Los propietarios de este arrepentido husky siberiano se la pensarán dos veces antes de volverlo a dejar solo en casa. La última vez que hicieron eso para asistir a una función de cine, demostró que además de saber hurgar en la basura, ladrar y ser fiel, también tiene un talento especial para decorar interiores. En cuestión de tres horas y con nada más que un bote de tinta para elaborar caligrafía, este amigo convirtió la casa entera en un lienzo. Luego de que tirara el bote de tinta al suelo y humedecer sus patas en la sustancia, el perro se paseó por todos los rincones de la casa e incluso se subió a algunos muebles. Parece que también se divirtió con diversos objetos, entre los cuales se encuentran algunos zapatos, bolsas y almohadas, que adquirieron un nuevo diseño estampado con la temática de huellas de perro. Aunque todo el desastre es algo de lo cual reírse, la fotografía más curiosa es la imagen de la cama del matrimonio. Que apenas tiene una huella del husky en uno de los laterales. Posiblemente el perro haya sentido la tentación de involucrarse en la cama, pero en el último momento recordó una de las reglas de la casa y resistió con valentía. ¡Qué buen perro! Cuéntame tú qué crees. Déjame tus opiniones en la caja de comentarios. Hasta la próxima. Déjame tus opiniones en la caja de comentarios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!